En pleno siglo XXI, en las tierras del occidente, Wuhan, una ciudad común como cualquier otra, experimentó un cambio que afectó a la vida cotidiana, tal y como la conocemos. Un virus mortal aterroriza a miles de millones de habitantes que temen perder lo que alguna vez amaron. Como dice el dicho, en circunstancias extremas hay que tomar medidas extremas. Y así comenzó la llamada cuarentena, que en un principio todos lo tomaban como una broma de mal gusto, pero con el paso del tiempo se dieron cuenta de que no fue así. Actualmente el mundo se encuentra en una era post-apocalíptica, en donde todos tienen conflictos, la sociedad tal y como la conocemos se está derrumbando por manifestaciones que tratan sobre el feminismo, o sobre cómo el mundo entero se abalanzó sobre los gobiernos por la muerte de una persona afroamericana, creencias como avistamientos de objetos no identificados. Pero así como han llegado a catástrofes, también existen las buenas noticias. Las ventajas de la cuarentena, se podría decir que una de ellas sería que las familias pueden estar reunidas sin ninguna preocupación, o por ejemplo, como avances tecnológicos, como querer llevar al hombre al espacio. Pero en fin, existen cientos de motivos para que la humanidad se extinga por sí sola. Solo hay que esperar el detonante de dicha acción, y el mundo quedará inundado en agonía, tristeza y dolor.